Después de entregar un oficio en el ayuntamiento de Campeche, la diputada por el Partido del Trabajo Ana María López Hernández y un grupo de comerciantes de alimentos llegaron hasta la Dirección de Cultura Municipal para pedir a la coordinación del carnaval que les permitan instalar sus puestos al interior del foro a Campeche. Ahí les fue recibido el oficio y la directora de esta dependencia, Iliana Pozos Lanz, sostuvo una reunión a puerta cerrada con la diputada local y un grupo de los inconformes. Sin embargo, luego de unos minutos, Ana María López Hernández regresó con los comerciantes, pero no con buenas noticias. Lo que les estaba diciendo la licenciada Iliana Pozos, nada más que tienen ustedes que ver, es de los que manejan el tanque de gas. El área donde están poniendo los que tienen tanque de gas al parecer ya está lleno. Entonces, como ya está supervisado y todo por los tiempos, prueben que no puedan tener tiempo. No obstante, la diputada Petiz estalló contra el secretario del ayuntamiento, Carlos Moreno Hernández, a quien acusó de enviarlos a un departamento donde él sabía no podían darles una solución. Esta sí, queremos aclarar, no es el área, no es el conducto donde nos debió enviar Carlos Moreno. O sea, siguen tratando de darle un giro a la línea de derecha y desviar la situación. O sea, no entendemos el motivo, el por qué Carlos nos mandó a hacer esta gestión cuando es allá mismo, en Tesorería, donde se dan los permisos, donde se dice todo y estuvimos ahí en Estancia correspondiente. López Hernández negó intereses políticos al respaldar a los comerciantes y acusó, en cambio, que las autoridades han presionado a los comerciantes para que corten relaciones con el Partido del Trabajo, a cambio de apoyarlos con los permisos para instalarse en el foro Aguinpech, cosa que dijo Jamás Harán. Nosotros los abanderamos para que les puedan dar la oportunidad, pero no es una cuestión de partido, ¿no? Si los atendieran, pues obvio que no vendrían con nosotros. Lo cierto es que mañana viernes los comerciantes osandrán una nueva reunión, pero ahora sí con los encargados de otorgar los permisos, pero de paso, les adelantaron que vayan pensando en otras opciones para vender en el foro Aguinpech, pues de plano, espacio para puestos de alimentos ya no hay. Con imágenes de Julio Caballero, Telemar Noticias, Julio Pérez Martínez.